Imagínate que te vas a comprar pá, bueno en este caso salir a pescar y te pierdes en el camino y en eso no sabes dónde estás y ves o estás en el medio de uno de los cañones más lindos del sur del Perú y así fue más o menos la historia del cañón de los perdidos Chicos, ¿cómo están? Henry por aquí nuevamente, cuarto video en la saga de Perú Gracias a todos por ver, por los me gusta, por los comentarios, por las suscripciones y nada Pues la ropa se sigue vendiendo como pan caliente, gracias a todos por comprarla, está en la descripción si quieren saber más Y sin más, vamos a hacer que este video comience, la historia de Henry Megan en el cañón de los perdidos Un lugar increíble 8 de la mañana chicos y estamos yéndonos al cañón de los perdidos Otra atracción, primera vez que vengo y el turno costó 80 soles y son 2 horas y media, no sé para qué dirección la verdad Pero hemos hecho una parada técnica aquí en desayuno y creo que estamos cerca de Nazca Pero lo recomendable para mí es que traigan toda su comida desde la ciudad de Ica Porque aquí nos ha costado un café 5 soles y un sanguchito así 3 soles Estoy súper emocionado Un saludo ¿Qué dice eso? ¿De qué? Un saludo a este punto ¿Qué estás buscando? Con un dente de un timrón de la naturaleza Con un paso, ¿cómo se dice eso? Siente errado, ¿no? Este parte de aquí Bueno, para antes del cañón Este lugar que se llama Cerro Colorado Es súper loco los colores de este lugar Dicen que fue, pues, océano fondo marino Hace 25 millones de años Y ahora es esto lo que ven Un contraste increíble Parece otro planeta, la verdad Parece otro planeta Y Megan está buscando dientes de tiburón Si dice que fue Megan, pero hace 25 millones de años no hubo tiburones, quizás Sí, pero Porque dicen que Estas piedras de acá Son de fondo marino Algunos dicen que es piedra volcánica Pero todavía no han explorado suficiente por acá Y no han visto ningún volcán Bueno, imagínense, todavía queda explorar este lugar Porque lo han encontrado del cañón Hace como No más de 10 años No más de 10 años No más nos pierdes No más de 10 años No más roles No más o menos Pero de 10 años Ganar los återos Bueno, bajos No más o menos Vamos a moverlo Entonces, disorders Son las 10 Acabamos de llegar Si que estamos perdidos Si que estamos lejos de la civilización Estamos dentro, dentro, dentro Del desierto Muchachos, si Ustedes, para que tengan que saber El camino es como 3 horas más o menos Porque vamos parando en ciertos lugares Pero la última cuarta parte del camino Es muy, como decirlo Tiene demasiados desniveles Tiene demasiados desniveles Y si ustedes sufren con eso Se van a marear muchísimo Así que directamente Si sufren con el tema del mareo en el auto No vengan Porque la última parte es bastante dura Pero si quieren ver este lugar Que la verdad parece Marte Si pueden aguantarlo Traten de hacerlo Porque la verdad Es otro planeta Miren esta piedra de acá Súper rara la forma Parece que un barco anclado Estamos caminando adentro del cañón Estamos caminando donde alguna vez hubo agua Y está súper loco Porque yo creo que en algún momento va a ser complicado Con la afluencia de gente De caminar por aquí adentro Y como esto es nuevo Pues todavía se puede hacer Pero cuando esto se vuelva masivo Porque en algún momento va a ser como todo Lo lindo Pues yo creo que van a prohibir bajar el cañón Por el tema de erosión Y van a solamente permitir caminar por arriba Y ver las vistas Pero por ahora Estamos caminando dentro del cañón Dentro del cañón de los perdidos Yo todos los días como esto muchachos Entonces No me ha pasado nada Sigo vivo Espárrago de mar se llaman Espárrago marino Mira para que lo pones Sí ¿Qué se come si come todo? Pero si desea Sí, sí, todo Lo puedes comer Un gusano Bueno, esto A ver, vamos Todo, ¿no? Rico Claramente súper salado Que harto sabor Que rico Quiero un Yo voy a buscar más Esto es lo que no deben hacer muchachos Poner su nombre Está bien que amen a alguien Muchísimo Pero ponerte amo En una piedra prehistórica Creo que No es significado de mucho amor Sino que es significado De lo Lo tonto que son Por querer dejar Un mensaje en un lugar Que nadie lo va a ver Bueno, yo lo vi Pero no lo hagan eso Por favor Uy, la verdad que el tour Me encanta, eh Está súper interesante Y todo lo que explica el chico Todo el conocimiento que tiene Es súper atractivo Para escucharlo Te mantiene Atento a todo lo que dice Sobre las plantas Que crecen aquí El tipo de sal Y cómo sale O el brote del agua Por la cantidad de sal Que hay en la superficie Atrae al agua Del subsuelo Y hace que haya Riachuelos En ciertos lugares Y aparte también hay fósiles Y Megan está buscando Sus dientes de tiburón Dice Ella está buscando Un tiburón Increíble este lugar Increíble Miren esto Miren esto Acá claramente se ve Hasta donde llegaba el agua Aquí Y aquí está Miguel Claramente Quería dejar su huella ¿Qué te parece? Increíble ¿No? Sí Está como Upa Me parece que no hay mucha gente Sí Mira eso Como Aquí más vamos a dar gracias A la formación de este cañón Le vamos a dar A Dios también Claro Entonces chicos Aquí más le vamos a dar gracias Le vamos a dar gracias Al mismo río Que en su momento Cuando estuvo activo Ayudó también A dar más profundidad A este cañón ¿Cómo lo puedo yo saber? No es que sea brujo Lo que pasa muchachos Es que Miren El agua que bajaba en algún momento Tanto era la intensidad Y la fuerza que bajaba Que poco a poco Fue carcomiendo la zona Y fue dándole más profundidad Y eso lo sé Gracias a esas piedras Miren esas piedras Están totalmente pegadas ahí ¿Cierto? Que es algo imposible Que de la parte de arriba Caiga de una curvatura Y luego se coloque ahí Son piedras netamente de río Entonces A la hora que estemos En la parte de arriba Estas piedras Es más No hay piedras acá arriba Es algo medio loco Entonces La única hipótesis Que se puede sacar Es que quizás El nivel del río Se encontraba antes ahí Pero con la fuerza Que venían las aguas Durante toda la historia Poco a poco Fue dándole más profundidad A este cañón Miren Por allá Se nota Que ha habido Como una caída de agua Catarata Que baja Hasta este pozo De acá Que está Chicos Que baja Hasta este de acá Esto con agua Ha sido súper loco Con agua Mire Corre aire Y es impresionante Es impresionante El tamaño Dicen que son 150 metros de altura Y puedes ver En cada capa Porque el mar Se fue pues Yendo O secando Y ves Los niveles del mar Desde hace Millones de años Debe ser Tiene 2 kilómetros De largo Este cañón Y 150 de alto En su pico más alto Está Increíble Ahora Pregunta ¿Cómo fue la separación De ¿Cómo fue la separación Chicos? De esta estructura Para poderse convertirse Ahora lo que conocemos Cañón de los perdidos Chicos La separación Bajo agua Fue de esta manera ¿Cómo lo sé? Miren esta línea Que está aquí Esta línea Del cual Va a conectarse Con la que está Justamente aquí Atrás de ustedes Entonces La separación Como les dije Fue de esta manera Si nosotros A la hora Que lleguemos Al mirador Y observemos Ambas paredes Ambas estructuras Imaginaramente Chicos Vamos a hacer esto Y todo encaja Como un rompecabez ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar Estas piedras? Perdón Estas líneas Miren allá Ahí hay otra línea Que conecta justamente Con la que está ahí atrás Cuatro líneas Que comprueba esto Pueden encontrar Muchas cosas Fosilizadas Erizos Dientes Esqueletos Si te puedes abocar Y sabes también Pues puedes Identificarlo No es que sea tan fácil Tampoco me han sido Buscando un siguiente tiburón Y pueden creer Pueden creer Que toda esta área No está protegida Desde que la encontraron Y que la carretera Fue hecha Esa carretera De la que pasamos Y era bastante Bastante divertida El gobierno central No ha intervenido No está envuelto En ninguna decisión En esta área Está completamente abierta Desprotegida Los locales El gobierno regional Está intentando hacer algo Pero es increíble Pues no A veces la inoperancia Del gobierno Para proteger áreas Que deberían ser protegidas Esto tranquilamente Podría ser un parque nacional Tener Diez veces más turistas Diez veces más El ingreso económico Y desarrollar pueblos Desarrollar atracciones E investigaciones En el área Sería lo más lindo Preservarlo De la gente Que viene A buscar fósiles Porque él nos decía Que acá había fósiles De todo tipo Y que poco a poco Han ido desapareciendo Pues porque Alguien los encuentra Y se los lleva De tesoro De recuerdo De souvenir No debería ser así Pero ¿Quién los para? ¿Quién los para? Bueno ¿Por qué el cañón De los perdidos? Me estaba contando Justo aquí El guía Que fue encontrado Por pescadores Pescadores Que en el pueblo De Cucaje Se dedican A sembrar zapallos Pero también Se dedican a la pesca Y tienen Como un poquito menos De 20 kilómetros Para llegar Hasta el mar De pescar Y cuando fueron O intentaron llegar Al mar Por otra ruta Me parece Se perdieron Y encontraron el cañón Ahí fue cuando Les avisaron A las autoridades De ICA De lo que encontraron Y esa misión Regresó Fracasada A pedir más ayuda Al gobierno Y hicieron Un escuadrón Un escuadrón Para encontrar El cañón perdido Junto con los pescadores Y un periodista De un diario Que se llama El Correo Ahí fue cuando Llegaron Al cañón Hicieron la ruta Y lo prepararon Para anunciar Que habían encontrado Un nuevo cañón Allá por el 2011 Me parecía Tiene 10 años Siempre estaba acá Pero nadie lo sabía Y lo llamaron De los perdidos Porque la misión Que fue después A encontrar el cañón Sabía que mucha gente Se perdió Y que la primera misión Se perdió Así que dijeron Vamos a ponerle El cañón De los perdidos Porque originalmente Los pescadores Lo llamaron El cañón amarillo Tenían sentido También Tenía sentido Es bastante amarillo Y bonito ¿Qué opinión de eso? Bueno ¿Muy bien este tiburón? No Este lugar es increíble, he dicho increíble 20 veces en este video, hay que darle crédito donde se merece.